Padecer de artritis reumatoidea juvenil no fue un impedimento para que María Elena Escorcia se adentrara en el bosque seco tropical de la Universidad del Magdalena para vivir la primera salida de campo de sus clases de zoología. Esta estudiante del programa de biología salió a bordo de su silla de ruedas y con todo su deseo de identificar anfibios y reptiles. Hace parte de los 1.800 jóvenes beneficiarios del programa Talento Magdalena. Nació en Tenerife, le apasiona la naturaleza y en esta expedición le perdió el miedo a los sapos y las serpientes. Excelente, dinámico, mi primera vez y me hubiese gustado demorar más. Me llama más atención los reptiles, el área más específicamente de herpetología, porque es un reto para mí. Le tenía un miedo terrible a las serpientes, asco a los sapos, no podía ni siquiera tocarlos, ni mirarlos. Y ya toco y miro. El compromiso de Uni Magdalena para que esta joven de 23 años pudiera asistir a las salidas de campo fue habilitar el bosque seco para que viviera una experiencia increíble. Cuando un estudiante no puede asistir a sus salidas de campo, se coordina con el equipo de bosque seco para que el estudiante pueda venir a la parcela y poder realizar lo que no pudo realizar en campo. Uno mismo es el que tiene que hacer su propia historia, ser el protagonista de tu historia. De noche y con toda su curiosidad activa, logró identificar seis especies, entre serpientes, iguanas, ranas y sapos, gracias a que el bosque seco de Uni Magdalena se convirtió en un espacio inclusivo para todos. La noche de hoy fue que la estudiante pudiese tener ese acercamiento a campo y pudiese ver lo que normalmente ve un estudiante de biología cuando está en un ambiente natural. Gracias por todo su apoyo, porque siempre han estado ahí, porque no me dejan sola. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.